Estados Unidos acusa que México está lleno de agentes secretos rusos El jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, Glenn Van Herck, ha hecho una brutal acusación Y es que ha asegurado que Rusia tiene en México al grupo más grande de espías rusos desplegados en el mundo Su objetivo es Estados Unidos En una reunión ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el jefe del Comando Norte dijo lo siguiente Debo señalar que la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo, es decir, la agencia militar ultrasecreta rusa, en estos momentos está en México Son personal de inteligencia de Rusia y se mantienen vigilando muy de cerca para aprovechar las oportunidades e influir con miras en Estados Unidos Tras la fuerte aclaración, el senador republicano de Dakota del Sur, Mike Rounds, cuestionó a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur Si estaba de acuerdo con este A lo que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos respondió con un rotundo De esta manera, tanto el jefe del Comando Norte como la jefa del Comando Sur dejaron muy en claro que están muy preocupados por lo que está pasando en México Y es que actualmente, por la situación en el mundo, Rusia ha llenado de agentes secretos y espías a México Pero, ¿qué es la GRU? La agencia militar ultrasecreta rusa Bueno, es parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y trabaja de la mano con la FSB Es decir, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que es la organización sucesora del Comité para la Seguridad del Estado Conocida como KGB, de la época soviética Es así que la GRU y el FSB sería como la CIA estadounidense, es decir, la Agencia Central de Inteligencia La DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa Y la NIA, que es la Agencia Nacional de Inteligencia Estas serían como la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa Y la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos Es así que la GRU, siguiendo las órdenes de Putin, se encargarían de infiltrarse en otros países Para poder tener más información de asociaciones, empresas, gobiernos, en fin Serían espías y agentes secretos Es así que el mensaje está claro Actualmente Rusia, según Estados Unidos, estaría llenando a México de agentes secretos Alto, antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal Tu Cosmópolis Datos que explotarán tu cabeza Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye